Humano en Fairy Tail invoca a Kanachan al principio. 31 Joseph se burló y miró a Suchen con desdén. Está bien que los jóvenes sean engreídos, pero tienen que conocer sus límites. Al levantar la mano, un aura espesa y oscura la cubrió y el aura oscura lo rodeó. Golpeó con la palma de su mano hacia Suchen y un círculo de magia negra apareció de la nada. Una oscuridad infinita atacó y surgieron varios grupos de auras que hacían que la gente se sintiera incómoda de un vistazo. Con infinitas emociones negativas, la gente común probablemente caería en una oscuridad infinita después de sólo una mirada. El viento se está levantando. Suchen agitó sus alas suavemente y dijo «¡Eh!» El suelo explotó repentinamente y luego sopló un fuerte viento. Bajo el control de Suchen, encontró este aliento y fácilmente eliminó este aliento oscuro. Cuchillas de viento. Alrededor de Suchen, se formaron varias palas de viento, atravesando el vacío y corriendo. Arrogante, Joseph se burló, levantó levemente la mano y apareció un círculo mágico negro. Estallido. Varias palas de viento golpearon el círculo mágico, pero sólo causaron una onda, como cortar acero. No le importaba el resultado de las palas de viento. En otras palabras, desde el principio ninguno de los dos hablaba en serio, sólo se probaban el uno al otro. Pero ahora tiene un resultado final. Suchen sonrió. La prueba terminó, no puedo esperar. Bendición natural. Primero, se puso una ventaja a sí mismo y luego agregó una ventaja a las tres personas debajo de él, lo que puede aumentar la recuperación, reducir el consumo y fortalecer el poder mágico, que tiene una bonificación significativa a la fuerza. Incluso si las tres personas no son oponentes, no serán derrotadas rápidamente. Muy bien, estoy empezando a interesarme por ti. ¿Y tú, estás interesado en unirte a mi gremio? Los ojos de Joseph se iluminaron, vio el efecto del movimiento de Suchen hace un momento. De hecho, puede mejorar el poder de combate, lo cual es de gran ayuda para el gremio. Jeje. Suchen se burló y lo ignoró, luego agitó sus alas violentamente, estalló a una velocidad extremadamente rápida y corrió hacia el puño de hierro del dragón del viento. El poder mágico del viento surgía y se acumulaba en el puño de Suchen, como si se estuviera tragando el mundo, conteniendo una energía aterradora. En este momento, Suchen parecía haberse transformado en un dragón de viento, rugiendo y golpeando. ¡Flecha fantasma! Joseph gritó con frialdad, sus dedos volaron y volutas de energía oscura formaron un círculo de magia negra. Al momento siguiente, las numerosas energías oscuras se reunieron y formaron flechas que estallaron. ¡Auge! ¿Cómo es posible? La flecha fantasma se hizo añicos en un instante ante los ojos sorprendidos de Joseph, y el puño de repente se agrandó en sus ojos. Sin embargo, todavía formó un círculo mágico defensivo frente a él sin prisa. Todavía confiaba en su fuerza. Sin embargo, al momento siguiente, su puño golpeó fuertemente el círculo mágico. Con un sonido nítido, el círculo mágico frente a él se hizo añicos y un enorme puño lo aplastó. Estallido. La enorme fuerza lo derribó a varios kilómetros de distancia. Maldita sea, fui descuidado. Joseph maldijo por dentro y corrió hacia adelante de nuevo, esta vez con total vigilancia. De los dos ataques de hace un momento, se demostró que la fuerza de Suchen no era débil en absoluto. Sin embargo, todavía era un poco peor que él mismo. Admito que eres fuerte, pero hoy te mostraré lo que es un santo diez mago. El rostro de Joseph estaba sombrío y un aura oscura impregnaba su cuerpo. Suchen lo ignoró. Había obtenido el origen del dragón natural, pero aún no lo había usado. Estaba bien probarlo hoy. El poder del viento a su alrededor se disipó y fue reemplazado por una fuerte fuerza natural. Bajo el cuidado de esa fuerza, la vegetación de abajo creció salvajemente. Jaja, justo a tiempo, estoy muy molesto hoy, y tú eres quien está descargando mi enojo conmigo. Los ojos de Suchen brillaron de color verde. El dragón natural puede parecer un auxiliar, pero en realidad tiene una fuerza poderosa. De lo contrario, ¿cómo se le puede llamar un hombre fuerte en Dragon Age? En un instante, Suchen desapareció del lugar. Las pupilas de Joseph se encogieron y un puño se había agrandado ante su vista. Demasiado rápido. Era completamente diferente a antes. No usó toda su fuerza, o incluso la mitad de su fuerza. Se desplegaron varias capas de conjunto de defensa mágica. Tan pronto como fueron desplegados, el conjunto de defensa explotó y un puño lo golpeó en la cara. El poder aterrador era como una montaña, y Joseph voló hacia atrás ferozmente. Ve más rápido y más lejos que antes, y quién sabe cuántos edificios fueron destruidos. Auge. Quedó un hueco en Magnolia, que fue creado por el cuerpo de Joseph. Abajo, la gente del gremio y el consejo estaban estupefactos. El que acaba de ser derivado fue uno de los diez santos. Se podría decir que la primera vez subestimaron al enemigo, pero la segunda vez vieron claramente que José no parecía ser rival para él. ¿No significa eso que Suchen ya tiene la fuerza de los diez santos? Al pensar en esto, no pudo evitar jadear. ¿Cuántos años tiene Suchen? Laxus se cruzó de brazos, con un sentimiento muy complicado en su corazón. Parece que se contuvo la última vez. Makarov entrecerró los ojos. También quedó sorprendido por la fuerza de Suchen. Su fuerza era comparable a la de José. ¿No significa eso que ya no es el oponente de Suchen? Al pensar en esto, Makarov sonrió. ¿A quién le importa, de todos modos es un mago de Fairy Tail? Y, no muy lejos, Erza se acercó con dos espadas en sus manos, obligando al hombre inexpresivo a retirarse, y miró hacia arriba. Murmuró para sí misma. ¿Es esta su verdadera fuerza? ¿Cuándo podré alcanzarlo? Parece que ahora no estoy trabajando lo suficiente. Sonido metálico. Mirahane bloqueó el ataque con sus garras demoníacas y le dijo con tristeza. Oye, deja de ser una fanática y concéntrate. Erza se sonrojó. De hecho, estuvo distraída durante la batalla. Aunque me salvaste, no te lo agradeceré. Un, veamos quién la derrota primero. Mirah resopló con frialdad, y luego los dos volvieron al campo de batalla. Con el beneficio otorgado por Suchen, su fuerza mejoró enormemente y fue mucho más fácil de tratar. Auge. Magnolia tembló violentamente y una parte del edificio fue directamente destruida. Joseph estaba enterrado en el suelo, luciendo un poco avergonzado. La enorme humillación lo hizo parecer un poco horrible. Fue uno de los diez grandes magos de Tierra Santa. Ah, con un rugido, se levantó del suelo, rodeado por una monstruosa aura oscura que casi envolvió la mitad de Magnolia. Sus manos seguían saltando, formando un gesto de kamehameha, acumulando energía oscura sin fin. Surgió un enorme círculo de magia oscura. Tormenta mortal. Joseph escupió palabra por palabra y, en un instante, pareció como si el mundo se sumergiera en una oscuridad sin fin. Una aterradora onda de choque estalló, destruyendo todo a su paso. Suchen agitó sus alas, sus ojos estaban tranquilos, observando el acercamiento de la onda de choque. Luego, respiró hondo y formó con sus manos la forma de una trompeta. Un sinfín de fuerzas naturales se reunieron a su alrededor y gritó. La llama brillante del dragón natural. Se arrojó una llama verde brillante. A diferencia de la llama brillante ordinaria, la temperatura no era abrasadora, pero era más aterradora y podía destruir la vitalidad de todas las cosas. El poder de la naturaleza, dado que dio origen a la vida, también podría destruir la vida. ¡Auge! A los ojos de muchas personas, la llama brillante verde instantáneamente penetró en la oscuridad y bombardeó a Joseph. ¡Ah, cómo podría ser posible! ¿Cómo podría yo, perder? El cuerpo de Joseph cayó del cielo con estrépito. Las llamas brillantes eran como los primeros rayos del sol de la mañana al amanecer, disipando toda la oscuridad a su alrededor. ¿Es una lástima que los diez magos sagrados no parezcan luchar duro? Suchen se rió entre dientes. Abajo, los miembros del gremio y la gente del consejo quedaron atónitos. José, uno de los diez magos santos, fue derrotado así. Incluso Macarod no pudo derrotar a Joseph, quien también era uno de los diez magos santos. ¿No significa eso que la fuerza de Suchen ya está por encima de la del presidente? La ar, que estaba a su lado, empezó a sudar frío. ¡Qué hombre tan despiadado! ¡Hombre absolutamente despiadado! Joseph representó al consejo y a Suchen no le importaba en absoluto el rostro del consejo. Tal comportamiento fue sin duda una bocetada. De esta manera, parecía que había sido muy amable consigo mismo hace un momento. Nunca volvería a venir a este gremio. ¿Quién diablos puede soportar esto? Por otro lado, la batalla entre Ulu, Mirahane y Erza poco a poco estaba llegando a su fin. Las dos personas que nunca habían cambiado sus expresiones de principio a fin, ante los ojos sorprendidos de Ulu y los otros dos, se convirtieron en dos espadas largas y cayeron al suelo. ¿Qué está sucediendo? Incluso Ulu estaba un poco sorprendido. ¿Por qué una persona viva se convirtió en dos espadas largas? ¿Es algún tipo de magia? ¿Cómo es posible? Si ella tiene una fuerza de nivel ese con sólo una magia, ¿qué tan poderosa debe ser? Mirahane negó con la cabeza y lo negó. Suchen también notó esto. Pero él era diferente. Después de ver esta escena, sus ojos siguieron patrullando a su alrededor. Él conocía a la persona que lanzó esta magia. Pronto, vio una figura parada en el edificio más alto de Magnolia. Llevaba un sombrero extraño en la cabeza y sostenía una varita mágica como la asta de un ciervo. Su largo cabello carmesí ondeaba y su rostro era frío y despiadado. Al sentir la mirada de Suchen, una mueca de desprecio apareció en su rostro frío. La varita mágica en su mano apuntó en dirección a Suchen y apareció un círculo mágico carmesí. Varias casas alrededor flotaban a su lado. Señaló desde la distancia y varias casas se convirtieron en un rayo de luz y se derrumbaron. Después de hacer todo esto, estaba listo para alejarse flotando. Auge. Auge. Con un fuerte estallido, varias casas explotaron en un instante. El cuerpo se detuvo y, en sus ojos algo sorprendidos, Suchen golpeó muy rápidamente. Sorprendido, su mano derecha se giró y se convirtió en una enorme garra de dragón, y corrió hacia ella. Estallido. Hubo un estallido en el cielo y el aire explotó. Después del ataque, Suchen no volvió a atacar y el hombre no volvió a atacar. Era una mujer muy hermosa, madura y encantadora, con un rostro frío como el de una reina en lo alto. Su bonita cara era muy similar a la de la pequeña Erza. Pero Suchen sabía que esta mujer era la madre de Erza, Irene. Una cifra de hace 400 años. Ahora ella es uno de los doce escudos sagrados del Imperio Álvarez. Con una sonrisa, Irene, no esperaba que estuvieras detrás de esto. Los hermosos ojos de Irene estaban ligeramente levantados y estaba un poco sorprendida de que Suchen realmente la conociera. Pudo confirmar que nunca había visto a esta persona. Una pizca de curiosidad apareció en su rostro frío, pero aún así dijo en tono frío. Has despertado mi curiosidad con éxito, pero no tengo tiempo para jugar contigo ahora. Nos reuniremos de nuevo. Después de decir eso, Irene se alejó flotando. Suchen no la detuvo. Después de saber que ella era Irene, nunca pensó en quedarse con ella. Además, ¿realmente crees que tu golpe es tan simple? El poder del dragón natural no es en vano. También espera reunirse la próxima vez. La boca de Suchen se curvó, revelando una sonrisa algo malvada. Sin embargo, hay una cosa que vale la pena reflexionar. Irene no es miembro del consejo. ¿Por qué apuntó a Kana? ¿Cuál fue el propósito? Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse. Si el poder de Kana explota por completo, me temo que no puedo ser su oponente. Simplemente no sé quién es más fuerte que el dragón negro. No quería intentar esto. Una vez que la estimación sea incorrecta, las consecuencias serán graves. Sin embargo, parece que este consejo mágico es realmente incompetente. Las manos del enemigo han alcanzado al grupo superior de personas del consejo. Parece que la traición del rey que ocupa el primer lugar entre los diez santos no fue accidental, sino que ha sido invadida. Maestro Suchen, ¿quién era hace un momento? Tor y Kana también volaron hacia Suchen y le preguntaron confundidos. El maestro Suchen realmente lo dejó ir. Un enemigo, un enemigo interesante. Con una leve sonrisa, Suchen llevó a Kana y Tor de regreso al gremio. En ese momento, la gente del consejo ya se había ido con Joseph, gravemente herido. Los ojos de las personas a su alrededor cuando miraron a Suchen cambiaron y ya no eran tan imprudentes como antes. Este es el respeto mínimo por los fuertes. ¿Realmente no habrá ningún problema? Makarov vaciló. Suchen negó con la cabeza. La aparición de Irene ya ha explicado muchos problemas. Por cierto, Tor, restaura la ciudad de Magnolia. Suchen dijo apresuradamente, dándose una palmada en la frente. Magnolia. Después de una gran batalla, aproximadamente un tercio fue destruido. Este es el resultado de que Suchen hizo todo lo posible para luchar en el aire. De lo contrario, Magnolia probablemente sería destruida. Después de recibir la orden de Suchen. Tor agitó sus pequeñas alas negras, se elevó en el aire y lanzó magia sobre el lugar destruido. Ante los ojos sorprendidos de todos, la magnolia destruida se está recuperando lentamente, como si la batalla anterior ya no existiera. Todo ha vuelto a la normalidad. Makarov miró la habilidad de Tor y brilló. Si Fairy Tail tuviera tanta magia, no tendría que pagar dinero cada vez que llevara a cabo una misión. ¿Aún le faltaría dinero al gremio? También se olvidó de los asuntos anteriores del consejo. Se acercó a Suchen con entusiasmo y le preguntó en voz baja. Suchen, ¿quién es? Al ver los ojos de Makarov, Suchen supo de inmediato que tenía malas intenciones. Soy Tor, la leal doncella del maestro Suchen. Sin esperar a que Suchen respondiera, Tor respondió activamente. ¿Mukama? Los ojos de Makarov se abrieron como platos. Parecía como si estuviera diciendo. ¿Dónde puedo encontrar una sirvienta tan buena? Yo también iré a buscar una. No escuches sus tonterías, ella es la hermana de Kana y vino aquí especialmente para cuidar de Kana. Suchen se llevó la mano a la frente con impotencia y encontró una excusa para evadir. Ja ja ja, ya que eres la hermana de Kana, naturalmente eres miembro de nuestro gremio Fairy Tail. Puedo preguntarte si la magia que acabas de lanzar fue magia del tiempo. Y ya no prestaba atención a Makarov, que era irrespetuoso con sus mayores. Suchen se puso al frente de Milaje y los otros dos. Esta vez, los tres pudieron ponerse de pie con valentía y él siempre lo recordará en su corazón. Podía considerarlos sin ceremonias como su propio pueblo. Gracias por este tiempo. Eza y los demás sonrieron cuando escucharon esto. Suchen les agradeció. Esto era algo que nunca antes había sucedido. Podían sentir que la relación entre ellos se estaba acercando rápidamente. Suchen, ¿quién es la última persona en aparecer? Puedo sentir que es muy poderoso. Dijo Ulu con ojos serios. Eza y Mirahane también miraron. Suchen sonrió y sacudió la cabeza, se detuvo levemente en el rostro de Erza y luego dijo. Solo un enemigo interesante, lo conocerás en el futuro. No le cuentes esto a Erza por el momento. La historia oculta es un poco complicada y la premisa es desatar el nudo de Irene. De lo contrario, todo será en vano. La sede del consejo mágico. Los cuatro reyes celestiales de Ishgar, sentados en una sala de reuniones donde solo los diez magos santos están calificados para aparecer. Un joven que puede derrotar a Joseph apareció de repente en Fairy Tail. ¿Es esto debido a nuestra falta de inteligencia o la otra parte se está escondiendo demasiado? Una de las cuatro personas, el anciano con boina y gafas, habló de repente. Arriba. Era Urfueim, uno de los cuatro reyes celestiales. Jóvenes muy enérgicos, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que alguien se atrevió a desafiar a nuestro consejo? El vampiro Aibelion se burló. En mi opinión, la majestad del consejo no puede ser desafiada. Si te atreves a desafiar al consejo, debes estar preparado para ser aniquilado. En cuanto a Fairy Tail, ha sido demasiado presuntuoso en los últimos años. Es hora de darle una lección. Jeje, es bueno ser joven. Nosotros en el reino de Fiore necesitamos jóvenes como este. No impongas tu lado obstinado y corrupto a la próxima generación. Si los entrenas bien, será una bendición para nosotros en Ishgar. Bolo Shinken tenía una opinión diferente. Wolo Shinken, recuerdo que parecía ser uno de los fundadores de Fairy Tail. ¿Por qué estás protegiendo a tus jóvenes? A Iberion se burló. No soy como tú, que se toma demasiado en serio la cara por un asunto sin importancia. Eso es suficiente. En ese momento, la diosa Serena, que había estado sentada en el medio y aún no había hablado, habló de repente. Tan pronto como habló, los otros tres dejaron de hablar. Este asunto termina aquí, dijo el dios Serena a la ligera, con una mueca de desprecio en los labios, que era inexplicable. Joven interesante, no estaría de más ser más tolerante. Fairy Tail, hace un momento, Thor, quien de alguna manera fue persuadido por Makarov, anunció que se uniría a Fairy Tail. Inmediatamente provocó un carnaval. A diferencia de Kana, Thor es una chica muy sobresaliente con una gran figura y un traje de sirvienta. El gremio lanzó un aullido del lobo, pero lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Thor sólo brindaría servicios a Suchen, y otros que se acercaran para hablar serían rechazados. Sir Suchen, ¿las acciones de Thor le traerán algún problema? Thor estaba masajeando suavemente los hombros de Suchen y preguntó con la cabeza inclinada. No, sólo sé feliz, no te preocupes. Si alguien te provoca, simplemente golpéalo. Suchen negó con la cabeza y dijo. Si hay problemas, debe ser por falta de fuerza. Al igual que en los tiempos modernos, hay muchos problemas y la causa fundamental es la pobreza. No lo refutes, porque no puedes experimentar la felicidad de los ricos en absoluto. Sí. Thor respondió felizmente después de escuchar las palabras de Suchen. A Thor realmente le gusta la sensación de estar con Lord Suchen. Creo que esto es amor. Suchen. Y, no muy lejos, Eza y Mirahane miraron a Thor con envidia. Luego miró hacia abajo y pensó. ¿No es sólo un poquito más grande? Un, yo también creceré. Después de esta batalla, Fire y Tile parecía haber cambiado un poco. Todos trabajaron más duro que antes. Trabajaron más duro que antes para completar las tareas y practicaron más duro que antes. Después de ver el poder de Suchen, se dieron cuenta profundamente de que siempre habían sido débiles. Incluyendo a Daxus, todos estaban trabajando duro para mejorar su fuerza. Entre ellas, Eza y Mirahane fueron las más diligentes. Los dos peleaban cada dos o tres días. Después de la pelea, le pidieron comentarios a Suchen y su fuerza aumentó a una velocidad visible a simple vista. Pasó otra semana. Una noticia volvió a hacer estallar al gremio. La evaluación de niveles está por comenzar. Tres días después, Makarov volvió del consejo. Trajo buenas noticias y un niño de pelo rojo corto y un pañuelo blanco. Pero después de ingresar al gremio, descubrió que el gremio había cambiado mucho. Thor estaba sonriendo dulcemente en el mostrador del gremio, como si estuviera ayudando. Esto no era nada, el punto era que estas personas se sentaban en el gremio obedientemente, sin ningún ruido ni pelea. Incluso Mirahane y Eza eran así. Makarov se frotó los ojos, como si no pudiera creer que se tratara de Fairy Tail. Oye, el maestro ha vuelto. Los ojos de Makao se iluminaron cuando vio a Makarov regresar, y no pudo evitar decir ¿Cómo se puede reparar? El maestro Suchen está duemiendo. Thor corrió con los dientes apretados, lo sacó de la cabeza del gremio y luego usó magia para reparar el gremio. Su hábil técnica fue asombrosa. No había ninguna sensación de extrañar a nadie. La gente alrededor estaba sudando por todos lados. Los párpados de Makarov también temblaban. Bueno, ahora encontró la razón. Al mirar a Suchen, que dormía profundamente a su lado, la boca de Makarov se torció. Este es el culpable. Recientemente, por alguna razón, Thor comenzó a ayudar en el gremio. Por lo general, no era nada. Se llevaban muy bien. Podría destruir todo lo que pudiera. Después de la destrucción, se restauraría un hechizo mágico. Sin embargo, cuando Suchen necesita absoluta tranquilidad. Thor se volverá loco y la carta emocional será inútil. Golpeará uno por uno. El problema es que nadie en el gremio parece poder vencerla. Hace algún tiempo, Kana y Thor pelearon por un tiempo, lo que sorprendió a todos. En comparación, parece que pocas personas se oponen. Con un largo suspiro, Makarov levantó la carta que tenía en la mano. Hay buenas noticias. El consejo no responsabilizará a Suchen. El asunto de Kana termina aquí. Ja ja ja, la cámara del consejo también tiene momentos en los que cede. ¿No tendría nuestro gremio dos santos diez magos en el futuro? Además, nuestro Fairy Tail es el primero en desafiar al consejo y salirse con la suya. Al escuchar la noticia, la gente del gremio inmediatamente se emocionó. Thor no intentó detenerlos y sonrió. Si el consejo se atreviera a tomar medidas nuevamente, no le importaría convertirlo en cenizas. Suchen se despertó en algún momento. No fue demasiado sorprendente. Estaba dentro de sus expectativas. Después de todo, este asunto en sí era del que se burlaba la gente del continente occidental. Si el consejo todavía insistiera en salirse con la suya, entonces no habría necesidad de que existiera. Después de vitorear, todos miraron a Makarov con anticipación. Todos esperaban el momento crítico. Makarov tosió secamente y sacó una lista de su cuerpo. Esta vez estaba la lista que comenzaba desde el nivel S. Solo aquellos con suficiente fuerza podrían ser nominados. Todos en el gremio esperaban poder ser nominados. Incluso si al final no aprobaran, sería una afirmación de sí mismos. Finalmente, bajo la atención de todos, Makarov comenzó a anunciar. En total solo había cuatro personas. Mirahane, Erza, Cana y León, y In. Las personas anunciadas aplaudieron, mientras que las que no fueron seleccionadas suspiraron. Mirahane y Cana habían participado antes. Pero antes, Suchen, Cana y Ulu fueron eliminados dos veces, lo cual fue muy deprimente. Sin estas personas anormalmente fuertes esta vez, se sentirán mucho más relajados. De hecho, Thor también podía ir con sus fuerzas, pero ella no quería ir. No tenía sentido. Era más interesante estar con Lord Suchen. Ah, ¿por qué Leo lo tiene todo? ¿Qué me pasa? Gray estaba muy deprimido porque no fue seleccionado. De lo contrario, ¿cómo puedo ser tu hermano mayor? Hermano menor, simplemente acepta tu destino. Leo dijo con una mirada arrogante en su rostro. ¿Por qué tengo que luchar? Quiero demostrar que soy el candidato más calificado. Leo, Gray, ropa. Ulu se cubrió la frente y recordó. Ah, ¿mi ropa, cuándo? ¿Mi hermana va a pelear contra Erza? Me pregunto quién es más fuerte entre las dos. Lisana dijo con cierta anticipación. Esa debe ser la fuerza de mi hermana. Dijo Eiffman mientras hacía un movimiento físico. Leivi también estaba un poco decepcionado. Esta vez todavía no gané, a pesar de que lo intenté con todas mis fuerzas. Leivi, no estés triste. Mientras trabajemos más duro, definitivamente seremos seleccionados la próxima vez. Los otros dos miembros del equipo de tres personas la animaron. Sí. Saltaron chispas entre Mirahane y Erza, ninguna de las dos cedió. Solo espera y verás, esta vez seré el mago clase S, Mirahane miró a Erza y dijo con fuerza. Veamos quién puede luchar hasta el final. Erza se negó a ceder. Sus frentes se juntaron y su ira crecía. Su Chen se dio cuenta más tarde. Era hora de volver a realizar la evaluación de nivel S. Muy pronto. Sin embargo, Makarov pronto anunció algo que lo inquietó mucho. Los examinadores esta vez son Su Chen, Khan Ayulu, y aquellos que aprueben el examen final serán magos de clase S. El examen de clase S se realiza en una isla volcánica cercana. Cuatro personas suben la montaña en cuatro direcciones. Dos de ellos se encontrarán con Khan Ayulu a medio camino. Siempre que pasen las pruebas de los dos, podrán llegar a la cima de la montaña. Si pasan la prueba de Subchen, la pasarán con éxito. Los otros dos se encontrarán a mitad de camino, y sólo uno de ellos podrá seguir avanzando. Esto también obligó a los dos a decidir el ganador. En cuanto a quién ganará, depende de la suerte. Las reglas son muy simples, es decir, fuerza más suerte. Pero al final, todavía depende de la fuerza. Después de escuchar que la prueba final es para Subchen, las cuatro personas seleccionadas no pudieron evitar ponerse nerviosas. Todos aprecian esta decisión, que se logró con mucho esfuerzo. Pero no es fácil pasar la prueba de Subchen. En comparación, las pruebas de Khan Ayulu serán mucho más sencillas. Pensando en esto, Eza y Mirahane miraron a Subchen y tomaron una decisión en sus corazones. Antes de empezar hay que mejorar la fuerza. Esta noche, la llegada del examen de niveles se generó entusiasmo en el gremio. Todos hablaban de quién sería el nuevo mago de nivel S, y Khan A aprovechó la oportunidad para abrir el mercado y todos hicieron apuestas. Es muy animado aquí. Thor entrecerró los ojos y sonrió. A ella también le gustaba este tipo de atmósfera. Entonces, cuando no tenía nada que hacer, ayudaba en el gremio. Lo más importante era que siempre podría quedarse con el maestro Subchen. Señor Subchen, ¿me da dinero? Kana levantó la cabeza, sus ojos brillaban y sus manos tiraban de las esquinas de la ropa de Subchen, interpretando la palabra lindo al extremo. Kana, ¿por qué quieres dinero? Preguntó Subchen. No es que no tuviera dinero. De hecho, después de completar la misión de nivel S, nunca le faltó dinero. Es solo que Kana nunca le pidió dinero, lo que le provocó un poco de curiosidad. Haz una apuesta, parece divertido. Kana hizo un gesto con la mano. Oye, Kana, ¿sabes quién pasará la prueba? Thor giró la cabeza y miró a Kana. Subchen también tenía curiosidad sobre qué elegiría Kana. No, yo soy el examinador. Mientras derrote a los demás y solo quede uno, eso es todo, dijo Kana en voz baja. Subchen. Y Thor. Y lo que dijo Kana tenía sentido, pero siempre sentí que algo andaba mal. Sin embargo, si este fuera el caso, provocaría la indignación pública. Subchen negó con la cabeza, se rió y le dio algo de dinero como deseaba. En cuanto a la evaluación, Kana todavía conocía los límites. Y Natsu, que estaba al lado de Makarov, observaba esta escena con gran emoción. Abrió la boca y arrojó un chorro de fuego, saltando arriba y abajo. Vaya, que animado, me gusta, estoy ardiendo. Al poco tiempo, Makarov anunció la incorporación de Natsu. Con una bufanda blanca, Natsu se presentó alegremente. Hola a todos, mi nombre es Natsu Dragnel, por favor cuídenme. Con la incorporación de nuevos miembros, el gremio les dio una calurosa bienvenida nuevamente. Con la incorporación de Natsu, hay un niño más. Ahora el gremio es casi como un refugio para niños. Sin embargo, esta es la sangre fresca del gremio. Inmediatamente, alguien preguntó sobre la experiencia de vida de Natsu. Mi padre es Igneel, un dragón, pero desapareció. Lo he estado buscando. Cuando Natsu habló de Igneel, se emocionó mucho, pero luego guardó silencio. La partida de Igneel fue obviamente un gran golpe para él. Continuar. Todos los miembros del gremio quedaron sorprendidos. ¿Natsu en realidad fue criado por un dragón? Hay dragones en este mundo. Hace más de 400 años, los dragones gobernaban este continente, pero con el paso del tiempo, desaparecieron gradualmente en el largo río del tiempo. Hoy en día nadie ha visto la bola del dragón. Thor y Kana se miraron y sintieron curiosidad porque ellos también eran dragones. Habían escuchado de Suchen antes que había muchos dragones en este mundo hace 400 años, pero un dragón negro comenzó a masacrar a los dragones y sólo unos pocos sobrevivieron. ¿Podría ser que esta persona fuera criada por uno de los dragones? No te preocupes, no es gran cosa, lo sabrás más tarde. Suchen vio las expresiones de las dos personas y supo lo que estaban pensando. Pero, maestro Suchen, este es un dragón. Thor quiere ver cómo son los dragones de este mundo. Thor parpadeó con sus ojos de color amarillo pálido, se tocó los labios rojos con las manos desnudas y dijo con curiosidad. Bueno, los dragones han desaparecido. Suchen sólo pudo decir esto para disipar la idea de las dos personas. Ahora se desconoce la fuerza del dragón negro, por lo que es mejor tener cuidado. Además, es posible que al rey dragón de fuego no le gusten. Después de todo, este es un plan que se ha planeado durante 400 años. Veo, Thor y Kana asintieron y dejaron de preguntar. En ese momento, después de escuchar lo que le pasó a Natsu, todos en el gremio vinieron a consolar a Natsu. Mirajane de repente se acercó a Suchen, su cabello plateado ondeando, mordiéndose los labios con fuerza, sus manos en la parte inferior del abdomen, su dedo índice seguía girando y su rostro estaba extremadamente enredado. ¿Qué pasa? Suchen arqueó las cejas y la miró. ¿Qué estaba tratando de hacer con esta mirada enredada? Suchen, quiero ser más fuerte, quiero pasar la evaluación de nivel S, ¿puedes ayudarme? Mirajane dudó por un momento y luego lentamente adoptó un tono firme. Al escuchar su petición, Suchen sonrió y dijo de manera significativa. ¿Quieres volverte más fuerte? Por supuesto, pero si quieres ganar poder, siempre tienes que pagar un precio. Puedo aceptar cualquier precio. Mirajane pensó en el momento en que Elsa fue entrenada por Suchen. Debería ser lo mismo. Es solo un poco más difícil. De acuerdo, ven a mi habitación esta noche, te espero. Suchen extendió la mano y se pellizcó la barbilla, su tono era un poco ligero, lo que hizo que la gente pensara en ello. Ven, ¿vienes a tu habitación? Mirajane quedó atónita por un momento, un sonrojo rápidamente subió a su bonito rostro y no podía hablar con claridad. Todos los comentarios anteriores quedaron atrás. En su opinión, los días que pasó con Suchen la hicieron sentir segura, con los pies en la tierra y hermosa. Pensando en esto, ella ya no se resistió. Si este es el precio de volverse más fuertes, entonces que la tormenta llegue con más violencia. Pensando en esto, Mirajane asintió con firmeza. Te lo prometo. Después de eso, ella huyó. Algunas personas se avergüenzan de enfrentar. Maestro Suchen, Thor también puede hacerlo. Dijo Thor con una mirada de desgana y un poco de timidez. Un, el maestro Suchen es un pervertido, Gana le dirigió una mirada de desprecio. Suchen estaba confundido. ¿Qué parecía haber entendido mal? La noche cayó tranquilamente y la luna estaba alta en el cielo, iluminando el continente. Casi no había peatones en la calle. Mirajane estaba parada en la puerta de una casa, con el corazón acelerado, el rostro ardiendo y las orejas sonrojadas. Cuando pensó en lo que iba a pasar a continuación, se sintió muy tímida. Desde esta mañana hasta ahora se ha estado preparando mentalmente. Todo esto es para mejorar tu fuerza, mira, vamos, puedes hacerlo. Mira respirando y finalmente avanzó y llamó a la puerta. Y Mirajane llamó a la puerta con anticipación, ansiedad y nerviosismo. Hacer clic. Vamos, se abrió la puerta, Suchen asomó la cabeza, vio a Mirajane y la atrajo hacia adentro. ¿Por qué, tú, por qué estás tan ansioso? Miraj fue tomada con la guardia baja y casi se la llevan a rastras, pero fue precisamente por eso que su corazón latía más rápido. Suchen la llevó hasta su habitación, cerró la puerta de golpe y puso llave. Él preguntó casualmente. ¿Estás listo? Puede que te duela un poco más tarde, solo ten paciencia. Después de pensar un rato, añadió. Cuando llegue el momento, baja la voz. Tor y Kana están dormidos y sería malo si los despertaran. Mirando la mirada ansiosa de Suchen, el rostro de Mirajane se puso rojo al extremo, como si pudiera gotear agua. Aunque estaba bien preparada cuando vino. Ella todavía era muy tímida ahora. Está bien, comencemos. Suchen se dio la vuelta, sin saber lo que estaba haciendo. Mira finalmente dejó de dudar y extendió la mano para empezar a quitarse la ropa. Bueno, esto fue sellado la última vez, y ahora el sello está levantado, pero ahora es el momento más débil, intenta aceptarlo, debería estar bien, una bola de luz dorada apareció en la mano de Suchen, y en su interior había un alma demoníaca. Pero cuando se dio la vuelta, quedó atónico. Tú, 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 ¿por qué estás desnudo? Mirajie dijo con voz de mosquito. No sólo cómo, Suchen estaba confundido. ¿Necesito estar desnudo para aceptar al diablo? ¿Qué condición tan extraña? ¿Recibir al demonio? Fue el turno de Mirajane de estar confundida, pero cuando vio el alma demoníaca en la mano de Suchen, pareció entender un poco. ¿Entonces esto es de lo que estaba hablando? ¿No fue un malentendido y un error? Mirajane se cubrió la cara con las manos. ¡Woooro, me da mucha vergüenza ver a alguien! ¿Cómo se puede reparar? Afuera de la puerta, Thor yacía en la puerta, escuchando en silencio la conversación en el interior. Crack, debido a la ira, la puerta se partió directamente y los escombros volaron. Dentro de la habitación, Suchen no pensó mucho, no importa si no lleva nada puesto. Es demasiado joven y no se parece a nada. Aunque es pequeño, todavía es menor de edad. Luego, sacó una bañera y vertió en ella algunas pociones de afinidad mágica y pociones para forjar el cuerpo. Puedes entrar ahora. Será un poco doloroso, pero tienes que soportarlo. Milagie también se puso seria, siguió las instrucciones de Suchen e intervino. Ah, después de entrar, Mirajane jadeó y sintió un dolor agudo. Pero al mismo tiempo, también podía sentir los cambios en su cuerpo. Poco a poco se estaba volviendo más fuerte, un sentimiento que nunca antes había tenido. Media hora después, Mirajane recuperó la compostura, con mejoras significativas tanto en su físico como en su poder mágico. Al ver que era el momento, lentamente le entregó el alma demoníaca que tenía en la mano. Dijo con voz profunda, prepárate para recibirlo. Esta alma demoníaca fue recogida por él cuando estuvo antes en la Torre del Paraíso. Era bastante poderoso y ahora era perfecto para Mirajane, mejorando enormemente su fuerza. Mirajane no se atrevió a ser descuidada y comenzó a concentrarse en recibir esta alma demoníaca. Con Suchen a su lado, básicamente no habría accidentes. Es más, esta alma demoníaca había sido sellada por Suchen durante tanto tiempo y su fuerza no había sido restaurada, por lo que no podía causar ningún problema. Recibelo con todo tu cuerpo. Después de que Mirajane comenzó a recibirlo, algunas características demoníacas comenzaron a aparecer en su cuerpo. Su aura cambió por completo. Si antes era un poco inmadura, ahora era como un demonio, llena de misterio. Su fuerza también aumentó rápidamente, superando con creces a la anterior alma de Satán. Una hora más tarde, Mirajane lo recibió con éxito, abrió los ojos y sintió el poder aterrador en su cuerpo. Fue increíble, fue tan simple. Suchen, gracias, agradeció sinceramente por esto. Al mismo tiempo, también ocultó los sentimientos en su corazón. La brecha entre los dos era demasiado grande. Suchen asintió con calma. Esto también es el resultado de tus propios esfuerzos. Mirajane habló un rato sobre la evaluación y se fue. Antes de irse, dudó y preguntó. Bueno, ¿te gustan los grandes? Suchen se rió tontamente. Parece que a esta chica todavía le importa. Mirajane se fue y Suchen estaba a punto de irse a la cama. Hubo otro golpe en la puerta. Suchen abrió la puerta y dijo. ¿Alguna pregunta? Después de decir eso, vio a una persona bonita parada afuera de la puerta, con largo cabello rojo y una armadura brillante. ¿Erza? ¿Cómo viniste? ¿Un, te molesté? Dijo Erza vacilante. No, entra. Suchen se hizo a un lado para dejarlos entrar. Fue un poco extraño. ¿Por qué estas dos personas eligieron venir de noche? ¿No tienen miedo de que les haga algo? Después de entrar, Erza rápidamente explicó su propósito. Quiero aprobar la evaluación de nivel S, quiero ser más fuerte, ¿pueden ayudarme? Suchen asintió, ayudar a uno es ayudar, ayudar a dos también es ayudar, así que no le importaba. Además, esas cosas, no puedo usarlas. Mantenerlos solo ocupará espacio. Bueno, déjame pensarlo. Suchen reflexionó por un momento. Erza usó muchas pociones mágicas de afinidad y pociones de musculación. Si los uso ahora, la mejora será limitada. Ey, parece que obtuve algo adecuado cuando inicié sesión hace algún tiempo. Entonces, movió su mente. Una hermosa armadura apareció frente a él. Piezas de armadura de fósforo brillaron con una luz, muy densa, pero bastante hermosa, como una obra de arte. Esta es una armadura de escamas de dragón, que está hecha de escamas de dragón. Tiene un fuerte poder de defensa y ataque. Suchen explicó. ¿Escamas de dragón? Erza se sorprendió. Eso era un dragón. Pero a ella realmente le gustó. Si te gusta, tómalo, dijo Suchen. Después de obtener el consentimiento de Suchen, Erza ya no fue educada. Cámbiate de ropa mágica. Gritó Erza, y en un instante, la armadura de escamas de dragón se puso en su cuerpo, brillando intensamente, y también estaba equipada con una espada de dragón. Muy fuerte. Erza pudo sentir la mejora en la fuerza. Esto era algo que la armadura anterior nunca le había dado. Con esta armadura, tenía más confianza en esta evaluación. Y, por la noche, en algún lugar de Isgar, Irene se despertó de su sueño con una expresión de sorpresa en su rostro. Este sueño otra vez. ¿Fue algún truco del diablo? ¿Pero cuándo sucedió? Desde ese día, tuvo sueños todas las noches. En los sueños, el joven era como un dios que descendía del cielo, tan aterrador como el abismo, y él era su amo, por lo que no tenía intención de resistir. Era así todas las noches. Después de mucho tiempo, se horrorizó al descubrir que ya no podía sentir hostilidad hacia él. Pronto se dio cuenta de que éste debía ser el truco del joven anterior. Pero ella nunca lo había descubierto y no pudo encontrar la fuente. Le hizo sentir una sensación de crisis. Si esto continúa, ella realmente podría volverse como la del sueño. ¿Es esto una magia hipnótica? Parece que tengo que conocerte. Al día siguiente, comenzó la evaluación de nivel S. Los cuatro concursantes seleccionados salieron del gremio y se dirigieron hasta la isla volcánica. La isla volcánica estaba al oeste del gremio y el viaje estaba un poco lejos. Esto también fue parte de la evaluación. Los criterios de evaluación final no habían sido anunciados, pero los cuatro inconscientemente sintieron que quien llegara primero a la isla volcánica tendría mayores posibilidades, por lo que los cuatro comenzaron a competir con todas sus fuerzas. Mira, ¿no te hiciste la prueba? ¿Por qué todavía pareces un novato? Eza preguntó en el camino, algo desconcertada. El contenido y los estándares de cada evaluación son diferentes, así que haga todo lo posible. Mirage pensó por un momento y respondió. Al pensar en los dos encuentros anteriores, se sintió un poco deprimida. Originalmente, estaba bien tener a Suchen, el pervertido, pero ¿quién iba a saber que la segunda vez, Wulu apareció de nuevo y la golpeó? Esta vez, ella nunca permitiría que ocurriera ningún accidente. Esta vez estaba llena de confianza. Después de todo, ella había pagado mucho la noche anterior. Después de todo, habían estado en la misma habitación y se habían conocido con franqueza, así que ella la dejaría ir. En ese caso, voy a empezar a ejercer mi fuerza. Dijo Erza, y comenzó a acelerar. Jaja, esta vez ya lo reservé, se burló Mirajane y comenzó a ejercer su fuerza. Leo y Cana hicieron lo mismo. Los cuatro se movieron muy rápido. La isla volcánica se fue agrandando lentamente ante los ojos de los cuatro. Poco después, los cuatro llegaron a la isla volcánica. Al mirar la imponente isla volcánica, comenzaron a pisar la isla volcánica uno tras otro. A mitad de camino de la montaña. Mirajane conoció a Cana-chan, Erza conoció a Ulu y Cana conoció a Leo. ¿Cana-chan? Mirajane miró a Cana frente a él y sonrió con complicidad. Si conociera a Ulu o a alguien más, sería más difícil tratar con ella, pero Cana-chan. Cana, ¿puedo ir? Aquí tengo tus patatas fritas y helado favoritos. Los ojos de Mirajane brillaron con astucia. Había hecho todo tipo de preparativos mucho antes. Jeje, finalmente fue útil. Otilde. Los ojos azules de Cana se abrieron y parpadearon, estaba un poco tentada, pero aún así dijo con firmeza. No, Lord Suchen dijo que no puede dejarte subir fácilmente. ¿A la gana? Mira quedó atónita, pero luego volvió los ojos y metió toda la comida que tenía en su cuerpo sobre Cana. Luego dijo con rectitud. Cana, comencemos. Recíbelo con todo tu cuerpo. Mirajane aceptó el alma de Satán sin dudarlo. Al mirar los bocadillos que tenía en la mano, Cana inclinó la cabeza y pensó por un momento. Está bien, pero es sólo un movimiento. Si te apegas a ello, podrás superarlo. Bien, Mirajane levantó los labios y resultó ser el rugido del dragón del trueno. Pero al momento siguiente, Cana respiró hondo y el poder de los truenos y relámpagos brotó de su boca, barriendo en todas direcciones. Mira quedó estupefacta y no tuvo tiempo de quejarse. Todo su cuerpo de poder mágico estalló, formando una enorme onda de choque y se precipitó hacia adelante. Auge. Se produjo una vibración violenta y Mirajane fue noqueada directamente y se deslizó por el suelo una gran distancia. Oye, Cana, ¿vas a matarme? Mira saltó del suelo frustrada y dijo enojada. Tomaste mis bocadillos. Cana abrió los bocadillos y dijo con calma. Es mimas ahí, aposté a que Erza ganaría antes. Dani. Mirajane se quedó estupefacta. Si no fuera por estos bocadillos, ¿tendría que quedarse aquí hoy? Ella la miró enojada y luego se acercó. Por otro lado, Erza se enfrentó a Ulu. Los dos comenzaron a pelear directamente, pero Ulu obviamente no usaría toda su fuerza. La magia de cambiarse de ropa, armadura de la rueda del cielo, todo el cuerpo está hecho de una armadura de acero, y detrás de él hay cuatro alas de acero, envueltas en plata, rodeadas de muchas espadas afiladas, como una valquiria. Cuando luchas contra Ulu, no puedes ir a la batalla, solo puedes utilizar el método de ataque de largo alcance. Rueda celestial. Espada del caos. Al instante, aparecieron docenas de espadas largas a su alrededor, un círculo tras otro, como un halo. La gente común no tenía ninguna posibilidad de esquivarlo. ¡Eh! Gritó Erza, y la espada afilada resonó en el cielo. Los ojos de Ulu mostraron una pizca de admiración. Erza era mucho mejor que sus dos aprendices y solo había estado practicando por poco tiempo. La forma de hielo, escudo. Con un grito frío, el aire a su alrededor estaba helado y trozos de hielo treparon rápidamente por el terreno circundante, a pesar de que se trataba de un volcán. Chicharrón. Frente a su voz, apareció rápidamente un escudo de hielo hecho de hielo. Auge. Las sombras de las espadas eran caóticas y trozos de hielo volaban por todas partes. La espada larga convocada por Erza desapareció y el escudo de hielo frente a ella se hizo ángicos. Ulu se rió entre dientes. Muy buena fuerza, no será fácil lo siguiente. La forma de hielo, cuchillas. Alrededor de Ulu, aparecieron innumerables hojas de hielo, condensadas de la nada, y silbaron hacia Erza. Rueda celestial espada circular. Mirando la hoja de hielo que silba, el rostro de Erza mostró una expresión solemne y volvió a convocar muchas espadas largas. Auge. El área donde se encontraban los dos se sacudió violentamente, como si hubiera sido golpeada con fuerza. Se levantó polvo, hielo y polvo, bloqueando la vista. Sopló una brisa y la vista quedó restablecida. Erza y Ulu estaban uno frente al otro desde la distancia y estaban llenos de espíritu de lucha. Erza respiró hondo y quiso pelear de nuevo, pero escuchó a Ulu sonreír y decir. Pasaste. Tu fuerza actual ha alcanzado el nivel ese. Deberías guardar algo para lidiar con su Chen. Fue una prueba en sí misma. Si no pudiera obtener la aprobación de Ulu, naturalmente no podría seguir adelante. Erza asintió con entusiasmo. Gracias, hermana Ulu. Está bien, adelante. Y encima de la montaña, su Chen ha estado esperando por un tiempo. Me pregunto quién llegará primero. Estoy un poco aburrido aquí. Debería haber traído a Thor conmigo antes. Pronto, vio una figura entrando. Era Mirahane. Estoy aquí, comencemos. Después de llegar, Milagie dijo muy animada, con la intención de pasar la prueba antes de que llegaran los demás. ¿Empezar? ¿Empezar qué? No hay nadie aquí todavía. Su Chen puso los ojos en blanco y continuó mirándolo con aburrimiento. ¿Eh? Milagie quedó atónita. Después de que llegó Mirahane, también llegaron los otros dos. Erza fue la segunda en llegar. Parecía un poco avergonzada. Creo que ella había estado en una gran batalla antes. En comparación, Mirahane era mucho mejor. Un, no esperaba que estuvieras por delante, qué error. Erza vio a Mirahane tomar la iniciativa y dijo enojada. No te preocupes, definitivamente te derrotaré más tarde. Mirahane dijo sin rodeos. La tercera persona en llegar fue Leo. Parecía que Kana perdió contra Leo. No pude evitar pensar en la experiencia de Kana, pobre niña. Al ver que todos estaban aquí, Su Chen se levantó lentamente y miró a las tres personas con calma. Ya que todos están aquí, comencemos. Termina la pelea temprano y vete a casa a cenar temprano. Espera, ¿todavía no me has dicho cómo pelear? Dijo Milagie rápidamente. Por el tono de Su Chen, parecía que el resultado superaría sus expectativas. ¿No te lo dijo el presidente? Su Chen quedó atónito y preguntó con sorpresa. Todos negaron con la cabeza. Su Chen extendió las manos. No le quedó más remedio que repetir las reglas. Las reglas son muy simples. Después de tres minutos, ¿pasarán los que todavía estén de pie? En otras palabras, ustedes tres tienen que sobrevivir en mis manos durante tres minutos. Por supuesto, para evitar que alguno de ustedes no trabaje duro, me centraré en aquellos que son vagos. En ese momento, no será tan simple como si pueden aprobar o no. Después de escuchar esto, los tres guardaron silencio. ¿Entonces es para poner a prueba nuestra capacidad de trabajo en equipo? Pero sí, esto está en consonancia con la personalidad del presidente. Milagie murmuró suavemente. Esta situación también se ha dado en exámenes anteriores. En este caso, los tres deberíamos trabajar juntos. Dijo Erza solemnemente. Un, aunque realmente no quiero cooperar contigo, siempre y cuando no me detengas, está bien. Milagiane lo miró y dijo con desdén. Bueno, ¿vas a pelear con el hermano Suchen? Solo escuchar esto me hace hervir la sangre. Leo apretó los puños, con el rostro lleno de emoción. Frente a Suchen, los tres decidieron luchar juntos. También sabían que la fuerza de Suchen era aterradora. No había esperanzas de que lucharan solos. De acuerdo, vamos, Erza se puso la armadura de plumas negras, sosteniendo una espada larga, agitó sus alas detrás de ella y corrió hacia adelante. Destello de luna de plumas negras. Mirajá rápidamente lo siguió y recibió el alma de Satanás, y su fuerza se disparó. Chispa oscura. Forma de hielo, carga de caballería. Leo también explotó y la magia en forma de hielo formó una forma de caballería y lanzó un ataque. Las tres personas optaron por atacar juntas al mismo tiempo, un combate cuerpo a cuerpo, dos ataques de largo alcance y la coordinación fue bastante buena. Suchen también miró fijamente y, en un instante, llegó el ataque de Erza, con una espada afilada en el cielo, revelando una intención asesina. Suchen extendió su mano ligeramente. Enredar. Vi una capa de algo así como la raíz de un árbol envuelta alrededor de su mano, cubriendo toda la palma. Maldición. Erza cortó con una espada, y con un sonido metálico, era como una piedra, muy dura. Sin esperar a que ella hiciera el siguiente movimiento, Suchen agarró la espada larga con su revés, la levantó y la arrojó hacia abajo, y Erza también fue arrojada con el otro extremo de la espada, que era la caballería de hielo formada por León. Auge. La caballería fue golpeada con fuerza por Erza y directamente se hizo añicos en trozos de hielo. Al mismo tiempo llegó también el ataque de Mirajane. Seguía siendo la misma mano, y con un ligero agarre, el poder oscuro fue directamente destrozado y aniquilado en el aire. Suchen resolvió fácilmente los ataques de las tres personas, y sólo usó una mano, sin siquiera moverse. Se puede ver que la brecha entre las tres personas. Ahora es mi turno, Suchen sonrió levemente, con los ojos fijos en Mirajane. Wimblave. Con un movimiento de su mano, varias palas de viento se formaron en el aire en un instante, alejándose a una velocidad extremadamente rápida. Mirajane ni siquiera tuvo tiempo de esquivarlo, por lo que tuvo que formar rápidamente una barrera mágica frente a él. Auge. Como era de esperar, la defensa se hizo añicos en un instante. Estallido. Mirajane tomó varias palas de viento y voló hacia atrás. Afortunadamente, Suchen no usó toda su fuerza. De lo contrario, este golpe probablemente lo habría herido gravemente. Vamos juntos. Mirajane luchó por levantarse del suelo, con rostro solemne. En la situación actual, sería difícil para ellos durar siquiera un minuto, y mucho menos tres minutos. Los otros dos asintieron. Solo tomando la iniciativa puede haber esperanza, pero la defensa pasiva significa esperar la muerte. El ataque de los tres se produjo nuevamente, con espadas afiladas cruzando el cielo, oscuridad enredada y formas de hielo. Los tres llegaron al mismo tiempo, en diferentes posiciones arriba y abajo. Parecía que querían tomar a Suchen con la guardia baja. Suchen negó con la cabeza, respirando y exhaló bruscamente. El rugido del dragón del viento. Innumerables palas de viento formaron un vórtice, rugiendo hacia las tres personas. Las palas de viento eran tan fuertes que lastimaban la cara de las personas. Van, abajo, la forma de hielo de Leo fue la primera en romperse, convirtiéndose en innumerables cúbitos de hielo, mezclados con el poder de la pala de viento, y parecía fortalecerse. Luego, el oscuro enredo de Mirahane duró unas cuantas respiraciones antes de ser declarado roto. Erza fue un combate cuerpo a cuerpo, por lo que recibió la mayor cantidad de ataques. Ella salió volando directamente. Estaba cubierta de heridas. Los otros dos tampoco estaban en buena situación. En el momento crítico, Leo rápidamente formó un escudo de hielo en el suelo, que continuó espesándose. Más tarde, Mirahane atrajo a Erza y se escondió temporalmente. Afuera, el sonido del escudo de hielo rompiéndose seguía sonando. Duró más de diez respiraciones antes de detenerse lentamente y sólo quedó una fina capa de escudo de hielo. Los tres dieron un suspiro de alivio. Todos sus ojos eran solemnes. Sólo un ataque casual tenía tanta fuerza. Erza. Si estalla con todas sus fuerzas, probablemente estaría al nivel de destruir el mundo. Esto no funcionará, tenemos que encontrar una manera. Sugirió Erza. Ustedes hacen todo lo posible, intentaré contenerlos, si funcionará depende de este momento. Leo lo pensó y dijo con los dientes apretados. Erza y Mirahane no tuvieron objeciones. Respiraron profundamente y cámbiate de ropa, armadura de escamas de dragón. Recepción de cuerpo completo, Nazarik. Al instante, los dos cambiaron drásticamente. Erza llevaba una armadura hecha de escamas de dragón y Mirahane recibió el alma demoníaca de Nazarik por todo su cuerpo. Armadura de escamas de dragón, alma de demonio, este es el poder más fuerte que los dos pueden desatar actualmente. Leo sonrió amargamente. Era obvio que su fuerza era la más débil entre las tres. Sin embargo, él no se rindió. Golpeó sus manos con fuerza. Su rostro era solemne y un escalofrío emanaba de su cuerpo. El aire frío era como si el verano se hubiera convertido en invierno en un instante. La forma de hielo, jardín de rosas. Una frialdad infinita irradiaba desde Leo como centro, y una gruesa capa de hielo se extendía en todas direcciones. Dondequiera que fuera, había un mundo de hielo y nieve. Crac, crac. El hielo se extendió y llegó a donde estaba Suchen en un abrir y cerrar de ojos. Suchen no decidió esconderse y quedó cubierto por el hielo. Había usado este truco en Urú antes y era bastante poderoso. Al ver a Suchen congelado, los ojos de Mirahane y Erza se iluminaron e inmediatamente aprovecharon la oportunidad y lanzaron un ataque. Pluma inversa del dragón. La espada dragón de Erza barrió rápidamente el cielo y apareció una energía de espada que destellaba con una luz fría. Era extremadamente poderoso y, por donde pasaba, el hielo era directamente destrozado por la energía de la espada. Fue como una tormenta entrando al país, destruyendo todo a su paso. Flecha oscura. Un círculo mágico oscuro apareció frente a Milaje y se disparó una flecha negra que llevaba una poderosa fuerza oscura. Los dos atacaron uno tras otro, rugiendo en el aire, haciendo palpitar a la gente. Auge. El ataque cayó sobre Suchen, que estaba congelado en el hielo, y explotó. El hielo explotó. Las tres personas miraron esta escena con nerviosismo. ¿Qué está pasando? En cuanto a derrotar a Suchen, nunca habían pensado en eso. José, que era uno de los diez santos, definitivamente no era alguien a quien pudieran derrotar. De hecho, era verdad. Suchen soportó los ataques de los dos. Simplemente se relajó un poco y la fuerza natural lo cubrió. Después de algunas respiraciones, se recuperó por completo. Sí, la figura de Suchen todavía estaba allí. No sé si fue un reconocimiento de la capacidad de recuperación de la fuerza natural o un reconocimiento de la cooperación de los tres. Sin embargo, al mirar a Mirajane y Erza, me quedé un poco sin palabras. Usaste lo que te di para tratar conmigo. No sé lo que estaban pensando. ¿Cómo es posible? Cuando los tres vieron a Suchen y Leso, se sorprendieron. Incluso si eres fuerte, debes conocer tus límites. Los tres ya habían usado todas sus fuerzas. ¿El resultado fue así? ¿Así? Fue demasiado deprimente. Aún quedan dos minutos. ¿Has descubierto cómo gastarlos? Suchen tenía una leve sonrisa en su rostro, con una mirada del gato y el ratón en su rostro. Reúne el viento. Dispersar. Sonó una voz fría y un huracán compuesto de palas de viento se formó frente a Suchen. Tan pronto como las palabras cayeron, el huracán se hizo añicos e innumerables palas de viento volaron juntas y pasaron zumbando. El ataque indiscriminado hizo que los rostros de las tres personas cambiaran, y sólo pudieron utilizar los medios más fuertes para defenderse. Auge. Toda la isla volcánica tembló violentamente, haciendo un rugido, y se levantó polvo y humo. Después de algunas respiraciones, el campo de batalla era como si estuviera cortado por densos cuchillos y había rastros de palas de viento por todas partes. Erza dejó el escudo en su mano y una gruesa capa de hielo caminaba frente a él. Evidentemente acababa de suceder algo especial. Milaje y Leo salieron detrás de Erza. Aunque estaban avergonzados, estaban bien. Justo ahora, los tres decidieron abordarlo juntos tácitamente. El escudo de hielo de Leo, la armadura defensiva de Erza y la magia defensiva de Milaje se combinaron en uno, maximizando la capacidad defensiva. Esto minimizó las lesiones de los tres. La situación en la escena sorprendió un poco a Suchen. El método de evaluación de este anciano es realmente bueno. Sin embargo, si esto continúa, no será razonable que se aprueben los tres. Se puede ver que la fuerza de ustedes tres está básicamente a la altura, así que jugaremos algo especial. Suchen sonrió y una luz verde brilló en su mano. Las tres personas en secreto pensaron que no era bueno, pero aún así no pudieron escapar. El sueño inventado por el dragón natural, y esta vez Suchen los hizo regresar al momento más aterrador en sus corazones, donde el miedo en sus corazones se magnificaría infinitamente. Si no pudieran salir dentro del tiempo especificado, se declararía que no aprobaron la evaluación. Si los tres aprobaran, él también lo aceptaría. En este momento, Erza y los otros dos se quedaron allí, atónitos. Si miras de cerca, encontrarás que los tres tiemblan levemente. Parece que tienen miedo. El cuerpo de Erza tembló y se encontró de regreso en la Torre del Paraíso, que siempre está llena de sangre, tiranía y muerte. Date prisa, deja de perder el tiempo, ¿por qué no te pones a trabajar? En ese momento, un largo látigo se acercó y la golpeó con fuerza, dejando una larga marca de sangre en su cuerpo. Pequeña Erza, ¿estás bien? Rob se acercó y la consoló. Erza estaba un poco aturdida. ¿No estaba haciendo la prueba? ¿Por qué volví aquí? Y, por otro lado, Mirahane sufrió el mismo trato. Su cuerpo repentinamente cambió y se encontró en un pueblo. La gente a su alrededor la señalaba y parecía un demonio. Vio miedo, disgusto, desdén e intenciones asesinas en los ojos de estas personas. Monstruo, sal de aquí, no te necesitamos aquí. Sí, monstruos, por favor váyanse. Demonios asesinos, ahuyentémoslos juntos. Y, hermana, ¿qué debemos hacer ahora? Lisana y Elfman la miraron débilmente e impotentes. Mirahane recordó que ese era el momento en que estaban más indefensos y débiles. Como no sabían cómo recibir magia, permanecieron en el estado de demonios y fueron despreciados y odiados por todos en el pueblo. Y, Leo se encontró en su infancia, cuando su casa fue destruida y sus padres fueron asesinados. Y, el tiempo pasó lentamente y Suchen miró a las tres personas en silencio. Este sueño no necesitaba que él lo tejera solo, pero usó el miedo en su corazón para magnificarlo directamente y lo convirtió en un sueño. Por supuesto, también podría tejer un nuevo sueño por sí mismo. El contenido se puede componer a voluntad. Pero eso sería aburrido. Al mismo tiempo, estaba calculando silenciosamente el tiempo en su corazón. Pasaron rápidamente tres minutos. En este momento, Mirahane y Erza en el campo abrieron los ojos casi al mismo tiempo, respiraron profundamente y se sintieron un poco pesados. ¿Qué fue eso hace un momento? Ambos vieron la sorpresa en sus ojos. Sueños, además, felicidades, pasó con éxito la prueba dentro del tiempo especificado. Suchen vio a las dos personas despertarse y explicó con una sonrisa. ¿Pasado la prueba? Al escuchar las palabras de Suchen, Mirah y Erza estaban llenas de confusión. Parecían haber vivido un sueño, una pesadilla. Los dos se esforzaron por controlar su miedo. Ahora despertaron del sueño y pasaron la prueba. Estaban un poco aturdidos. Incluso pensaron que iban a fracasar. En el sueño parecía que había pasado mucho tiempo. Hermano Suchen, ¿estás diciendo que de ahora en adelante ya somos magos de clase S? Preguntó Erza con incertidumbre. Amabilidad. Así es, Suchen asintió. El poder de los sueños puede magnificar el miedo en los corazones de las personas. Cuanto más miedo tengas, mayor será el poder y más tiempo estarás atrapado. Pero siempre que controles tu miedo dentro del tiempo especificado y salgas del sueño, naturalmente pasarás. Él asintió y les indicó a los dos que miraran hacia un lado. En ese momento, Leo frunció el ceño, le sudaba la frente y estaba rodeado de miedo. Todavía estaba inmerso en el sueño. Este, Miraján y Erza se miraron, ambas estaban sorprendidas. Tales medios a menudo tomaban a la gente con la guardia baja, especialmente cuando magnificaban el miedo en sus corazones. Era simplemente demasiado poderoso. Incluso ellos dos tuvieron la idea del colapso en sus sueños. Esto era simplemente demasiado poderoso para usarlo contra el enemigo. Al mismo tiempo, si los dos no pudieran despertarse dentro del tiempo especificado, significaría que la evaluación falló. Ambos fueron muy afortunados. Este tipo de prueba no requería fuerza, pero sí un alto estado mental. ¿Pero no hay solo un mago de clase S? Mira preguntó rápidamente. Es lógico, pero las reglas están muertas y el presidente no tiene objeciones. Por supuesto, Suchen lo sabía, pero ambos aprobaron sus propias evaluaciones y ambos habían alcanzado su fuerza y estado mental, por lo que eran magos de clase S bien merecidos. Jaja, eso significa que yo, Mirajane, finalmente soy un mago clase S. Finalmente alcancé el rango S. Un, no ganamos esta vez. Definitivamente te derrotaré la próxima vez. Estoy esperando. Después de que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, los dos se emocionaron y comenzaron a discutir entre ellos nuevamente. Leo también se despertó a esta hora. Después de saber que había fallado, sacudió la cabeza y sonrió amargamente. Sin embargo, no estaba deprimido, porque conocía la brecha entre él, Eza y los demás, por lo que tenía la motivación para triunfar la próxima vez. Y en cuento de hadas. La puerta se abrió y aparecieron Suchen, Eza y otros. Los miembros del gremio inmediatamente comenzaron a hacer ruido. Oye, finalmente he regresado, ¿quién es el mago clase S a de año? ¿Eza o Mirajane? Supongo que es Mira. ¿Kana también es una posibilidad, o no existe ninguna? Suchen, ¿quién pasó la evaluación de este año? Todos hablaban de ello, adivinando el resultado de esta evaluación. Mirajane y Eza guardaron silencio, mirando a Makarov frente a ellas, esperando su anuncio. Leo y Kana sonrieron amargamente. Solo se puede decir que tuvieron mala suerte de encontrarse con Erza y Mirajane. Tos-tos, Makarov tosió dos veces y todos se callaron inmediatamente, mirándolo expectantes. Bueno, esta evaluación de niveles se termina aquí. Quienes aprobaron la evaluación son... Mirajane. Y Erza. Tan pronto como salieron estas palabras, el gremio inmediatamente se emocionó. Ja ja ja, sabía que era Mirajane. El poder de un demonio es aterrador. Erza también es increíble. Ha crecido muy rápido en tan solo unos años. Pero pronto, todos quedaron atónitos. Solo pasaron dos personas esta vez. ¿No era solo una persona? Makarov preguntó inmediatamente. Maestro, ¿no es una persona por año? Lo decidí. Suchen miró en dirección a la voz, entrecerró los ojos y dijo en un tono hostil. Lo decidí, ¿tienes alguna objeción? No no. Makao negó repetidamente con la cabeza. Ja 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 ja, Makao se está rindiendo ahora, se rió inmediatamente Wakaba. Todos, hagamos una fiesta para celebrar la exitosa promoción de los dos al rango ese. Elfman levantó la mano y gritó. Celebra la fiesta. Todos aplaudieron. Todos coincidieron en que hoy fue un buen día, doble ese. Pronto, todos empezaron a estar ocupados preparándose para la fiesta. Y, señor Suchen, Kana tiene hambre, escuchó el banquete, Kana, que seguía a Suchen, extendió la mano, tiró de la esquina de su ropa y susurró. De acuerdo. Thor. Suchen volvió la cabeza y miró a Thor y le pidió que lo ayudara a preparar la comida. Con Thor, muchas cosas se volvieron mucho más fáciles, como preparar la comida, realizar las tareas del hogar, etc. Hola, Thor está listo. Thor, que había estado preparado durante mucho tiempo, sacó la comida que había preparado y la colocó frente a ellos dos. Gracias por tu arduo trabajo, Kana-chan. Gracias por su arduo trabajo, maestro Thor. Oh, estoy empezando a comer, dijo Kana felizmente, con una montaña de comida frente a ella. Sin embargo, Suchen quedó atónito cuando vio la colorida comida frente a él. Esto no parecía comida real en absoluto. ¿Mataría a alguien? Thor, ¿qué es esto? Suchen vio que los ojos de Thor vagaban y supo que era obra de Thor, así que preguntó. Esto, esto es carne de dragón. Suchen miró fijamente a Tuor y dijo con la conciencia culpable. ¿Carne de dragón? ¿De dónde viene? Suchen tuvo un mal presentimiento y miró detrás de Thor. No había cola. Kana lo sabe, esta es la cola de Thor. Kana junto a él levantó la mano y dijo. Kana. Thor, que quedó expuesto, estaba un poco enojado y avergonzado. Pero pronto perdió los estribos. Entonces, bajó la cabeza y explicó en voz baja. La última vez escuché a Lord Suchen decir que quería comerse un dragón, así que Thor se lo hizo a Lord Suchen. Ja. Esta vez, Suchen quedó atónito. ¿Cuándo dijo que quería comerse un dragón? ¿Tenía un gusto tan fuerte? Espera, ¿fue ese momento? Pero el dragón que dijo no era el mismo que el dragón que dijo ahora. Este dragón no es lo mismo que ese dragón. Aquellos que entienden entenderán. Olvídalo, Thor, no vuelvas a hacer esto la próxima vez. Suchen negó con la cabeza y advirtió. Si fuera cualquier otra carne de dragón, se la comería, pero esta era la cola de Thor, se sentía disgustado y no podía comerla. Hola, Thor comió la carne de dragón en el plato con cierta decepción y su cola volvió a crecer. Suchen se sorprendió y sintió la necesidad de levantarse la falda para ver qué había dentro. Lo que Suchen no sabía era que la carne de dragón también podía despertar el deseo de la gente. Este era el plan de Thor. Después de rechazar la carne de la cola de Thor, Mirahane le entregó un plato de comida. Al ver el color familiar, Suchen se sintió aliviado. ¿Cómo se puede reparar? Thor vio esto, su rostro se oscureció instantáneamente, mirando a Mirahane, el plato en su mano fue aplastado en pedazos con un chasquido. Humano despreciable, primero usó el cuerpo y ahora usó comida para seducir al señor Suchen, es tan abominable, el señor Suchen es mío. Mira, que estaba a un lado, sintió una mirada extremadamente resentida, lo que le dio una sensación muy peligrosa. Miró hacia atrás, pero no encontró nada. Posteriormente, el banquete se llevó a cabo según lo previsto. Todos aplaudieron y celebraron, bebiendo grandes tragos de vino. Al ver esta escena, el estado de ánimo perdido de Leo y Kana también se recuperó. Se unieron a la multitud y empezaron a animarse. Mirahane y Erza, como protagonistas, bebían mucho y estaban muy felices. Convertirse en un mago de clase S no es sólo un reconocimiento de la fuerza, sino también un reconocimiento de uno mismo por parte de sus compañeros. Siento que todos los esfuerzos que he hecho para esto valen la pena. Pero, naturalmente, existe una gran brecha con alguien. En consecuencia, la responsabilidad será más ardua. Cuanto mayor es la capacidad, mayor es la responsabilidad. Al igual que Hildarts, a quien se le puede llamar el mago de clase S más fuerte, es precisamente por esto que Fairy Tail se ha vuelto más fuerte. También tienen que entregar esclavos para el crecimiento de Fairy Tail. Maldita sea, Leo, no perderé contigo la próxima vez, definitivamente pasaré la próxima prueba. Kana tomó un barril de gran tamaño y se lo vertió en la boca. Un, esperaré, Leo estaba un poco borracho, su cara estaba ligeramente roja y sus ojos un poco borrachos. Y yo, definitivamente me uniré a ti la próxima vez, para que ni siquiera Uulu pueda reconocerte, dijo Gai con frialdad a su lado. Como hombre, debo convertirme en un mago clase S. Dijo Hildman con una mirada firme en sus ojos. Y Lisana, no debes quedarte atrás de tu hermana. Y Suchen se sentó en una mesa cercana, con Ulu, Kana y Thor sentados a su lado. Ulu miró a la animada multitud y sonrió gentilmente. Todos son realmente apasionados, eso emociona a la gente. ¿Ulu no va a ir? Thor giró la cabeza y preguntó. No puedo, soy demasiado mayor, Ulu agitó la mano. Suchen la miró. Ulu estaba en su momento más encantador ahora, ni siquiera tenía treinta años. Era sólo una excusa, probablemente porque quería vivir en paz. Pensar en cómo Ulu había vivido en el lejano norte con Gray y Leo durante tanto tiempo antes, parecía comprensible. Estallido. En ese momento, la puerta del gremio se abrió de golpe y se escuchó una voz emocionada. Miren todos, encontré un huevo enorme. Fue Natsu quien entró corriendo, sosteniendo un enorme huevo azul en sus manos, muy emocionado. Miren todos, lo recogí. Las palabras de Natsu atrajeron la atención de todos. Al darse vuelta, vieron que no era un huevo común y corriente. Ahora tenía la mitad de altura que Natsu y era azul. Natsu, este huevo es realmente especial, sabe bien cuando se asa, dijo Makao con una gran risa. Sugiero cocinarlo al vapor. Sugirió Gray, acariciando su barbilla. Eres tan abominable. Este es mi huevo. Tal vez puedan hacer un dragón de él. Natsu sintió la malicia de sus compañeros de equipo y dijo obstinadamente. Sostuvo el huevo en su mano con más fuerza, temiendo que se lo llevarán, lo cocieran al vapor o lo asaran. Todos se divirtieron con la apariencia de Natsu. ¿Incubar un dragón? Esto es simplemente imposible. Los ojos de Natsu se volvieron y rápidamente corrió hacia Suchen y levantó el huevo en su mano. Hermano Suchen, ¿puedes ayudarme a ver si esto es un huevo de dragón? En su opinión, Suchen es sin duda la imagen de un hermano mayor en el gremio. No solo es bueno peleando, sino que también puede convencer a los demás. Es correcto preguntarle. Suchen quedó un poco atónito y giró la cabeza para mirar a Kana y Thor. Ambos estaban bien, inexpresivos y no reaccionaron mucho. Tenía miedo de que los dos de repente golpearan el huevo y lo rompieran, lo cual sería divertido. Naturalmente, sabía lo que había dentro, un gato tonto. Se limitó a mirar los ojitos de Natsu, reflexionó un momento y dijo. Natsu, creo que sabe mejor si se cocina al vapor. Natsu quedó atónito por unos segundos, guau, y lloró. Sintió la profunda malicia de los adultos. Ja ja ja, pobre Natsu. Pobre niño, sabe mejor cuando se cocina al vapor, la gente del gremio vio a Suchen hablar seriamente, pero el resultado sorprendió a todos. Todos se echaron a reír, pero Wulu no pudo soportarlo más, así que dio un paso adelante para consolarlo y le dijo algunas precauciones para la eclosión. Maestro Suchen, ¿los huevos al vapor son realmente deliciosos? Kana extendió la mano y tocó a Suchen, parpadeando con sus ojitos. Así que eso es todo. Thor lo sabe. Mañana prepararé huevos al vapor para el desayuno. Los ojos de Thor se iluminaron y se emocionó. Suchen. Y lo estaba diciendo, pero ustedes se lo tomaron en serio. Lo sé. Al ver que Suchen estaba en silencio, Kana caminó hacia Natsu después de decir esto. Justo cuando Suchen pensó que iba a agarrar el huevo, Kana le dijo algunas palabras a Natsu y luego salió. ¿Qué hizo Kana? Suchen estaba un poco confundido acerca de las acciones de Kana, pero Thor adivinó un poco. Se tocó ligeramente la mejilla con el dedo y especuló. Creo que Kana fue a buscar huevos. Haz huevos al vapor. No te preocupes, Kana conoce sus límites. Thor dijo con una sonrisa. Después de escuchar la explicación de Thor, Suchen finalmente entendió que antes, Kana le había preguntado a Natsu de dónde sacó sus óvulos. Es sólo que huevos como éste no son huevos locales. Sin embargo, después de pensarlo, la dejó ir. Después de mucho esfuerzo, Kana encontró algo que le interesaba. Sin embargo, en este momento, Magnolia tembló y todos los presentes lo sintieron, como si todo el continente temblara y se moviera. La multitud guardó silencio durante un rato. Alguien exclamó. Es el modo Hildarts. Ha vuelto Hildarts. Modo Hildarts. Este es un modo especialmente creado para Hildarts en Magnolia. En este modo, Hildarts puede recorrer todo el camino desde la puerta de la ciudad hasta la puerta del gremio. Se puede decir que es el único de su tipo. Hildarts ha vuelto. Estoy muy emocionado. Ha estado fuera durante varios años. La última vez fue hace cinco años. Casi me olvido de este tipo. Me pregunto si este tipo trajo alguna especialidad local, jejeje. Los miembros del gremio miraron expectantes hacia la puerta. ¿Hildarts? Suchen reflexionó. Había estado en el gremio durante algunos años y nunca había visto a Hildarts. Se decía que estaba en una misión de diez años. Tenía mucha curiosidad acerca de Hildarts. Porque este tipo era conocido como la persona más fuerte de Fairy Tail. ¿Hildarts? No esperaba que volviera, Ulm se acercó y dijo con voz profunda. Ulm, ¿conoces a este Hildarts? Preguntó Thor con curiosidad. Recientemente, los dos han estado charlando muy bien y su relación crece día a día. Ulm sonrió y dijo. No es que lo conozca. Escuché ese nombre cuando estuve en el lejano norte antes. Es una persona muy poderosa. Se dice que es el miembro más poderoso de Fairy Tail. El miembro más fuerte, Ki Kexiu, se atrevió a ser enviado por encima de Rorschuchen. Thor inmediatamente dijo con tristeza. Jeje, Ulm se rió torpemente y dejó de hablar. Sabía que el poder de lucha de Thor era ridículamente fuerte. Ella no era rival para él. Comparado con Hildarts, era difícil saber quién era más fuerte. Pronto, ante los ojos expectantes de todos, finalmente apareció Hildarts. Llevaba una capa verde oscuro, un cinturón grande atado alrededor de su cintura, cabello desordenado y una pequeña barba incipiente, lo que le daba a la gente una sensación de pereza. Oye, Hildarts ha vuelto, pero no te he visto en mucho tiempo. ¿Nos trajiste algunas especialidades locales? Jejeje, sabes a qué me refiero. El presidente ha estado esperando durante mucho tiempo, al ver a Hildarts, los miembros del gremio saludaron. Oye, Macao, escuché que encontraste novia. ¿Sigue saliendo ahora? Iwakaba, todavía eres tan arrogante, jaja. Oye, ahora hay tanta gente nueva en el gremio que está mucho más animado que antes. Hildarts respondió con una sonrisa, mirando a su alrededor, encontró muchas caras desconocidas, muchos niños. Las tres hermanas Mirahane, Erza, Natsu, Gray y Leo, etc. Realmente lleno de energía. Exclamó Hildarts, y se acercó a Natsu que estaba incubando huevos, y lo observó atentamente por un rato. Luego, notó a Suchen a su lado, sus ojos se iluminaron y se acercó rápidamente. Con una sonrisa en su rostro, se rió entre dientes y dijo. Tú debes ser Suchen, escuché sobre la batalla con Joseph antes. Era muy poderoso, digno de ser un hombre joven. No soy tan bueno como tú en este sentido. Como dice el refrán, no golpees a una persona sonriente, sin mencionar que Suchen no le guardaba rencor, sonrió y respondió. Tú tampoco eres malo. Escuché de tus acciones cuando me uní al gremio por primera vez. Es muy fuerte, podemos tener la oportunidad de competir con él. Bueno. Hildarts asintió con la cabeza. Fue solo un combate de sparring. Los alrededores instantáneamente se quedaron en silencio. ¿Estos dos van a desafiar? Al igual que Suchen y Laxus en aquel entonces. Buenas noticias, si estos dos pelean, Manolia probablemente será destruida. Ya sabes, Suchen es un hombre que puede vencer incluso a los diez magos sagrados, y Hildarts también es muy fuerte. Si los dos pelean, parece que nadie en el gremio podrá detenerlos. Sin embargo, los dos no parecían estar enojados, sino que se comunicaban de manera amistosa. Hildarts todavía sentía mucha curiosidad por Suchen. Era muy joven, pero tenía una fuerza tan aterradora. No sé dónde lo encontró el viejo. Hildarts. En ese momento entró el presidente, con el rostro serio, como si hubiera sucedido algo importante. Maestro, misión cumplida. Ambos hablaban muy serios, como si se tratara de una gran ceremonia de entrega. Afortunadamente he cumplido mi misión. Dijo Hildarts solemnemente. Al momento siguiente, la escena cambió repentinamente. Hildarts dejó la mochila detrás de él y los dos sonrieron al unísono. Ey ey ey, maestro, esta es la revista fotográfica que he coleccionado a lo largo del camino, pero creo que la anterior aún se ve mejor, la calidad parece haber disminuido. Sabes mierda, mira las curvas, y luego mira esto, la figura definitivamente es buena, esta, esta, la quiero, puedes quedarte con las demás. Está bien, está bien, presidente, ¿cuándo me mostrará su colección? Los dos sonrieron como viejos conductores, lo que hizo estremecer a la gente a su alrededor. Su apariencia seria sorprendió a todos y los petrificó en el acto. Kana en la esquina también rechinó los dientes. Este bastardo. Suchen también se dio una palmada en la frente. El estilo del cuadro cambió demasiado rápido. Crack, crack. De repente, les llegó un escalofrío, como si estuvieran en el frío invierno. En un instante, Hildach y el presidente quedaron congelados en su lugar. Ulu salió de algún lugar y rugió. Al menos deberías prestar atención al lugar. Hay tantos niños aquí. Grieta, Hildach rompió el hielo con una leve sacudida y sus ojos se iluminaron cuando vio a Ulu. Mi bella dama, ¿nos hemos conocido antes en algún lugar? Este puede ser el arreglo de Dios para que yo me encuentre con ustedes aquí. Ulu lo miró fríamente y resopló. Hildach tiró todas las revistas y dijo con rectitud. Presidente, traje las revistas que quería. Aunque no era mi voluntad, usted es el presidente. Quite estas cosas de mi vista y contamine mi corazón puro. Esta es una hermosa dama, antes de que pudiera terminar sus palabras, Hildach quedó congelado en su lugar nuevamente. Ulu se dio la vuelta y caminó detrás de su chen, haciendo la vista gorda. En comparación, su chen fue mucho mejor. Era guapo, fuerte y considerado. Él era simplemente el príncipe azul de una mujer. Una combinación perfecta, como era de esperar, Ulu rechazó directamente a Hildach. Todos no pudieron evitar empezar a reír, y su chen también sonrió un poco. No esperaba que Hildach tuviera ese lado. Sabía que más tarde se transformaría completamente en una hija esclava. Al mirar la cana en la esquina, realmente parecía apretar los dientes y su chen no tenía la intención de señalarlo. No debería involucrarse en los asuntos entre padre e hija. Ha estado aquí durante algunos años y dentro de un tiempo podrá iniciar sesión en el cofre del Tesoro Supremo. Para entonces, su fuerza podrá mejorar nuevamente y enfrentarse al dragón negro no debería ser un problema. Todavía lo está esperando. Y después de eso, ¿cómo será el sistema? Ahora, con Kana y Thor a su lado, su vida es muy cómoda. Si es posible, preferiría continuar así. Su chen, ven aquí por un momento. Ulu se acercó de repente y dijo solemnemente. Su chen se sorprendió por un momento y se acercó. Thor detrás de él vaciló por un momento y lo siguió. ¿Qué ocurre? Al ver la expresión sería de Wulu, su chen preguntó. Se trata de Ultilla. He estado preguntando por ella recientemente. Alguien la vio antes en la Torre Paraíso. Luego pregunté por ahí y descubrí que no fue hasta hace dos días que Ultilla parecía complicada. Hizo una pausa y se calmó. Entonces ella dijo. Seguí preguntando por ahí y luego escuché que alguien la había visto en el gremio oscuro. Estoy muy preocupado por ella ahora. ¿Qué pasa si alguien del Dark Guild le hace algo excesivo? ¿Abusarán de ella? La expresión de Ulu se volvió muy nerviosa e inquieta. Ni siquiera se dio cuenta de que el gremio se había calmado poco a poco. Sin embargo, era comprensible. Después de todo, como madre, siempre estuvo preocupada por sus hijos. Él frunció el ceño. Sabía un poco sobre Ultilla. Ella aparecería en el futuro, pero había pasado demasiado tiempo. Una vez que apareciera, sería una enemiga y odiaba a su madre en su corazón. Ahora es el momento de que su personaje cambie. Si pueden rescatarla, resolver el conflicto, naturalmente, sería lo mejor. Suchen preguntó. ¿Conoce ese gremio oscuro? Ulu asintió rápidamente y dijo. La inteligencia dijo que era el corazón del diablo. Al escuchar la respuesta, Suchen dijo en su corazón. El corazón del diablo, resultó ser este gremio. En su memoria, este gremio oscuro casi llevó a Fairy Tail al borde de la extinción. Y Ulu Tilla también apareció como uno de sus miembros. No es fácil tratar con el corazón del diablo, uno de los aliados de Balamu. Hildad desapareció de la nada, frotándose la barbilla, pensando. Tú, Ulu frunció el ceño, pero no dijo nada. Suchen dijo con calma. El corazón del diablo es el gremio más fuerte de la alianza Balam. No hace falta decir la fuerza de sus miembros. Incluso el consejo ha intentado eliminar a la otra parte muchas veces, pero fue en vano. Su presidente Hades es tan poderoso como los diez magos sagrados. Así es, dijo Hildads. Ulu suspiró. Por eso ella no había tomado ninguna medida. Ella no era una persona imprudente, de lo contrario no podría salvar a su hija, sino que se habría metido en problemas. El corazón del diablo era uno de los gremios oscuros más grandes de Isgard. Era casi imposible para ella hacerlo sola. Jaja, no te preocupes, te compensaré e iré contigo, Suchen le dio unas palmaditas en el hombro y prometió. Sí. Los ojos de Ulu se iluminaron. Si Suchen estuviera dispuesto a actuar, entonces no habría ningún problema. La tasa de éxito aumentaría considerablemente. Y yo, y yo, Thor no podía esperar para expresar su opinión. Después de enterarse de la experiencia de Ulu, comenzó a simpatizar con él. Y yo, Hildads también se puso de pie. Y nosotros y Ulu, ¿cómo podríamos no estar involucrados en este tipo de cosas? Así es, siempre quise luchar contra esa gente del Dark Guild. Maestro, no se preocupe, Gray y yo ya somos muy fuertes, y definitivamente haremos pedazos el corazón del diablo. De repente, todos los miembros del gremio se pusieron de pie, con expresiones firmes, mirando a Ulu con ojos alentadores. Ulu, esto es asunto tuyo, pero también de nuestro Fairy Tail. No olvides que también eres miembro del gremio. Makarov se acercó lentamente y dijo a la ligera. ¿No es solo un gremio oscuro? Pero debemos creer en el poder de nuestro vínculo. No importa cuán difícil sea el camino que tenemos por delante, podemos superarlo. Todos y al ver esta escena, el corazón de Ulu se estremeció, un sentimiento cálido la mantuvo cálida y lloró de alegría. Suchen sonrió, solo para esta escena, después de rescatar a Ulu tía, debe entrenarla bien. Sin embargo, todavía hay un problema. Suchen miró a todos y luego dijo ¿Sabes dónde está el corazón del diablo? Esto no pretende apagar el entusiasmo de todos, pero es un hecho. El corazón del diablo es conocido como el gremio oscuro más fuerte, y su ubicación siempre ha sido un misterio, de lo contrario habría sido asediado por el Consejo hace mucho tiempo. Por lo tanto, antes de eso, necesitamos encontrar la ubicación del gremio oscuro. O llévate a ultear cuando salga a realizar una misión. No importa qué opción se elija, requiere el apoyo de la inteligencia. Efectivamente, cuando surgió esta pregunta, todos quedaron atónitos. Sí, si no sabemos la ubicación del gremio oscuro, ¿de qué sirve? Déjamelo a mí, preguntaré por ahí. En este momento, Hildats tomó la iniciativa de decir He estado en misiones durante muchos años, así que conozco a algunas personas. Milagie se puso las manos en las caderas y dijo No nos olvides, nosotros también deberíamos conocerte y podemos ayudarte a descubrirlo. Gracias, Willow dijo con sinceridad. Independientemente de si tiene éxito o no, ella está muy agradecida por el corazón de todos. No se arrepiente de unirse a Zaire y Tile y conocer a estas personas. Está bien, no pienses demasiado ahora. Willow Tiyaki tiene su propio destino. Ella estará bien. Suchen la consoló. Sí, sí. Willow asintió solemnemente. Esta era la única manera ahora. Fue un descubrimiento importante. En este momento, Kana entró desde afuera. Había una pequeña cola detrás de ella. Kana entró, seguida por una niña. La niña parecía tener aproximadamente la misma edad que Kana y suavemente tiró de la esquina de la ropa de Kana con sus manitas. Tenía el pelo largo de color azul y un vestido amarillo claro. Parecía un poco desalineada y tenía lágrimas en el rostro. Al ver esta escena, Suchen estaba un poco sorprendido. Kana salió a recoger huevos y recogió a una niña. Entonces preguntó. Kana-chan, ¿quién es? Kana miró hacia arriba, la atrajo hacia el frente y dijo suavemente. Wendy, Kana la encontró en el bosque que Natsu mencionó y la trajo de regreso. ¿Wendy Mabel? Suchen se sorprendió un poco cuando lo escuchó, y una linda cara surgió inmediatamente en su mente, superponiéndose lentamente con la niña frente a él. En ese momento, los miembros del gremio también encontraron a Wendy siguiendo a Kana. Hilda se sorprendió y dijo. ¿Qué niña tan linda? Kana, ¿secuestraste a esta chica de afuera? Kawaii, hace latir el corazón de la gente, los ojos de Levi están llenos de estrellas. Parece que algo le ha pasado. ¿Qué niño tan desgarrador? Sonrió amablemente Wuru. Todos se sintieron atraídos instantáneamente por la linda y pequeña Wendy. Todos tenían curiosidad. En ese momento, los ojos de Wendy se llenaron de lágrimas. También estaba asustada porque todos la observaban. Sus pequeñas manos agarraron con fuerza la esquina de la ropa de Kana. Su apariencia frágil era adorable. Wendy está en problemas, Lord Suchen, por favor ayude a Wendy. Kana tiró de la ropa de Suchen y dijo. Con una sonrisa amable, Suchen se agachó, se acercó a Wendy, extendió la mano y le frotó suavemente el largo cabello azul. Preguntó en voz baja. Wendy, ¿puedes decirme a qué problema te enfrentas? Yo, yo, mi Shia Lulú fue secuestrada. Wendy dijo con voz llorosa y el rostro lleno de ansiedad. ¿Shia Lulú? Suchen recordó de inmediato quién era Shia Lulú. Ella también era un gato y un poco arrogante. Luego, Wendy contó lentamente la historia. Hace unos días, Wendy tomó a Shia Lulú y salió en secreto para realizar una tarea sencilla. En el camino, fueron vistos por un miembro del Dark Guild. Especialmente después de conocer la magia asesina de dragones utilizada por Wendy, intentaron capturar a Wendy y obligarla a unirse al Dark Guild. Wendy escapó las primeras veces, pero en la última persecución, el Dark Guild envió su fuerza principal. En el momento crítico, fue Shia Lulú quien tomó la iniciativa de alejarlos. Esto le permitió a Wendy escapar. Después de eso, Wendy deambuló sola por un lugar extraño, se confundió y, sin saberlo, llegó al área cercana. Por casualidad, Kana la descubrió. Luego la trajeron de regreso. Después de escuchar la historia de Wendy, la gente que la rodeaba se indignó. Todos sintieron simpatía por Wendy. Al mismo tiempo, el enojado gremio oscuro atacó a un niño tan pequeño. Fue tan exasperante. Wendy, no te preocupes, definitivamente te ayudaremos y rescataremos a Shia Lulú. Milagie tomó la iniciativa al expresar su opinión, apretando los puños y apretando los dientes. Y yo, Wendy, déjanos este asunto a nosotros. Dijo Erza, acariciando su armadura. Al mirar a Wendy, no pudo evitar pensar en sí misma antes. Si no fuera por su Chen, tal vez ahora no estaría viviendo una vida infernal. Lo que más odiaba era atacar a los niños y a los gremios oscuros. Esta vez sucedieron ambas cosas. Ella no pudo contenerse más. En cuanto a nosotros, hace tiempo que queremos que la gente del Dark Guild sepa lo poderosos que somos. Gray agitó su ropa y una prenda salió volando, como si no se hubiera dado cuenta. Todos expresaron sus opiniones. Wendy tenía lágrimas en los ojos y quedó impactada por la escena que tenía ante ella. Después de un largo rato, ella se inclinó en señal de gratitud. Wendy, ¿recuerdas el lugar en el que estabas antes? ¿Cómo se llamaba ese gremio oscuro? Suchen frotó el cabello azul de Wendy y preguntó. Bueno, me perdí antes, pero sé que el gremio oscuro se llama Bosque de Hierro. Wendy se quedó pensativa y dijo coquetamente. Bosque de Hierro. Suchen se sorprendió un poco cuando escuchó el nombre. Este gremio oscuro se enfrentaría a Fairy Tail en el futuro. Sin embargo, desde que se conocieron ahora, no hay futuro. Este gremio no es fuerte. Es un gremio subsidiario del Six Demon Generals Guild. En la memoria, fue derrotado por Elza y otros. ¿Bosque de Hierro? Sé dónde está este lugar. Justo cuando todos se preguntaban dónde estaba el Bosque de Hierro, Willu salió y dijo. Lo escuché por casualidad cuando estaba buscando información hace unos días. Willu explicó cuando todos la miraban. Después de escuchar esto, todos se sintieron aliviados. Willu pudo descubrir que su hija estaba en el corazón del diablo, por lo que era obvio que tenía algunos medios. Esto no fue sorprendente. En este caso, hagamos las maletas y ayudemos a Wendy a rescatar a Shia Lulú y destruyamos este gremio oscuro al mismo tiempo. Al ver el entusiasmo de todos, dijo Suchen después de un momento de silencio. Al mismo tiempo, en esta operación participaron Mirahane, Erza, Gray, Leo y Natsu. Al escuchar las palabras de Suchen, todos los presentes entendieron su plan. Esto es para formar a estos jóvenes. Solo después de la conquista de sangre y fuego podrán volverse verdaderamente fuertes. Y esta vez, con Suchen y Ulu responsables de cuidarlos, no habrá problemas. El Bosque de Hierro es un buen objeto de entrenamiento. La acción fue al día siguiente. Esa noche, Wendy siguió a Kana y regresaron juntas a casa. En el camino, Wendy y Kana parecían haberse hecho muy buenas amigas. Tal vez porque fue salvada por Kana, Wendy también confió en Kana. Después de regresar a casa, Thor preparó algo de comer para Wendy. Tal vez tenía mucha hambre y se lo devoró. Luego, la lavó y le puso la ropa interior a Kana. No seas demasiado lindo. Kawaii, dijo Thor, sonriendo y examinándolo. Kana, llévate bien con Wendy esta noche. Suchen hizo arreglos para que Wendy se acostara con Kana. Los dos niños tenían algo en común. Si Kana fuera considerada una niña, y el día siguiente, Suchen acaba de despertarse y olió una fragancia. Se levantó, se vistió y salió para comprobar que Thor realmente hacía lo que decía. Sobre la mesa había varios cuencos llenos de huevos al vapor. Sir Suchen, venga y pruebe el huevo al vapor hecho por Thor para ver si sabe bien. Thor inmediatamente saludó a Suchen cuando lo vio. Poco después, Kana y Wendy también salieron. Otilde, Kana quiere probarlo. Los ojos de Kana se iluminaron y corrió con sus cortas piernas. Wendy la siguió tímidamente. Ella todavía era un poco tímida. Sin embargo, la personalidad de Wendy es realmente agradable y es fácil despertar el deseo de la gente de protegerla. Incluso Kana es muy amigable con ella. Después de comer, el grupo salió. Con Suchen y Kana siguiéndolos, Thor decidió limpiar la casa y esperar la comida en casa. Como se esperaba de una sirvienta, ella es profesional y Suchen está contento con eso. Recientemente, descubrió que los ojos de Thor que lo miraban se volvían cada vez más resentidos. Pensó. ¿Debería encontrar algo de tiempo para sublimar esta relación? Volvamos al punto. Cuando llegamos al gremio, todos los demás ya estaban esperando. Todos ellos son fuerzas nuevas en el gremio. Mirahane tres hermanas, los hermanos Gray y luego Erza y Natsu. Ahora Erza y Mirahane, con el equipo que él mismo les dio y después de su entrenamiento, su fuerza ha superado por mucho a la de la gente común. Incluso si luchan contra Urulu, no serán derrotados rápidamente. Son muy fuertes y confían en que podrán enfrentarse a un gremio oscuro. Después de determinar los candidatos, Suchen y Urulu partieron con el grupo. El grupo se sentó en un auto mágico, que es un medio de transporte como un carruaje. Solo necesita suministrarle poder mágico para convertirlo en poder e impulsarlo hacia adelante. Esto es un poco similar al auto que hizo Suchen. La única diferencia es que uno recarga combustible y el otro añade poder mágico. La velocidad también es mucho más rápida. Siempre que le des suficiente poder mágico, podrá correr más rápido que tú. La velocidad deseada. Y Urulu estaba liderando el camino a seguir. Los gremios oscuros suelen estar mejor ocultos porque no son reconocidos por el Consejo. Una vez expuestos, serán perseguidos por el Consejo y muchos gremios regulares. Sin embargo, los gremios oscuros seguirán aceptando comisiones. Después de todo, es un gremio, y las comisiones requeridas son uno o dos niveles menores que las de los gremios normales, y la mayoría de ellas son comisiones que no se pueden ver a la luz. Este es el lado oscuro de este continente. Es por eso que los gremios oscuros han podido sobrevivir. En el camino, todos ya sabían que el gremio al que se unió Wendy se llamaba Demon Cutting. Al mismo tiempo, Wendy también fue criada por un dragón. Al igual que Natsu, el dragón que los crió desapareció de repente. Y el momento de la desaparición fue el mismo, ambos quieren encontrar nuevamente al dragón que los resucitó. Puede que otros no lo sepan, pero Suchen lo sabe muy bien, todo esto es un gran plan. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con él por el momento. No es necesario exponerlo. Simplemente finge que no lo sabes. Pero este Demon Cutting, Suchen pensó en el origen de este Demon Cutting y suspiró. Parece que pasado este tiempo, hay que hacer algunas cosas con antelación. Sin embargo, no es algo malo. Después de conducir el auto mágico durante mucho tiempo, Will se detuvo de repente, señaló a la ciudad que apareció al frente y dijo. Está al frente. El bosque de hierro está en la ciudad enfrente. Está escondido adentro, pero hay más gente y no son muy amigables con ellos. Los habitantes de la ciudad son a menudo oprimidos. Cuando tengamos un conflicto más tarde, traten de no lastimar a la gente común, asintieron solemnemente varias personas. Después de eso, Suchen y Will no participaron. El siguiente paso fue entregado a estas personas. Eza y Mirajana se miraron y hubo una leve chispa entre ellas. Esta fue otra competencia de fuerza entre los dos. Esta vez, veamos quién puede derrotar a más gremios oscuros, dijo Erza con gran espíritu de lucha. Eso es exactamente lo que quise decir. Mirajan resopló y ninguno cedió el paso al otro. Gray y los demás detrás de él fingieron no verlo. En este momento, cualquiera que diera un paso adelante definitivamente sería un objetivo. La mejor manera es ignorarlo. ¿Puedes rescatar a Shia Lulu primero? En ese momento, Wendy dijo de repente. Wendy tiene razón. Si no tenemos rehenes, podemos dejarlos ir y no ser restringidos. Analizó Gray. Natsu dijo emocionado a un lado. La pelea finalmente está a punto de comenzar. No puedo esperar. ¿Por qué no puedo derrotar a todos? ¿Por qué causar tantos problemas? Cállate, Gray giró la cabeza y rugió. ¿Qué? ¿Quieres pelear? Natsu con entusiasmo encendió una llama en su mano. Los dos no sabían cuándo empezaron a pelear todos los días. Parecía que el fuego y el hielo no podían coexistir. Tranquilizarse. Erza, enojada, golpeó a los dos hombres uno por uno, derribándolos. Luego, después de una pausa, dijo. Primero hagamos un plan de acción. Mira Hane, los demás y yo nos quedaremos afuera para detenerlos, Gray, y tú y Leo iréis a buscar a Shia Lulu. Sí. Wendy asintió solemnemente. Empecemos. Después de eso, el equipo se dividió en dos grupos. Mira Hane, Erza y Elfman caminaron hacia el pueblo. Kana llevó a Wendy, Gray y otros a colarse. Pronto, el grupo entró al pueblo y comenzó a actuar por separado. La llegada del gremio del Bosque de Hierro, Mira Hane, Erza y otros inmediatamente llamaron la atención. Oye, ¿quién eres? En un instante, cientos de miembros surgieron de todas direcciones. Miraron a Erza y a los demás con fiereza.